hola queridos hermanos cristonautas en todo el mundo soy eduardo pineda de guatemala y tengo el honor de compartir con ustedes la reflexión sobre el evangelio de hoy 21 de octubre de 2019 hoy san lucas en el capítulo 12 versículos del 13 al 21 nos hablan sobre algún tema muy importante y que muchas veces nosotros queremos dejar a un lado y olvidarnos por completo y es el de las herencias se acerca a un chico a decirle al señor dile a mi hermano que comparta parte de la herencia que me toca y entonces el señor le responde de una manera de pronto muy cruel pero también muy sincera y dice yo no soy juez quien me nombró a mi juez y repartidor de los bienes entre ustedes y después dice guárdense de toda avaricia y aunque esté en abundancia que no se resguarde la vida por las riquezas y después cuenta una parábola y dice las fincas de un hombre rico dieron una gran cosecha y entonces piensa que voy a hacer yo para almacenar mis cosechas y se dijo puedo destruir mis graneros ampliarlos y hacer un nuevo espacio porque como ya tiene muchos bienes puede descansar puede comer puede beber puede pasarla bien pero dios le dice insensato esta misma noche morirás para quien va a ser entonces todos los bienes que ha acaparado que ha guardado que ha almacenado así sucederá dice al final del evangelio que meditamos este día al que amontona riquezas para sí y no es rico ante los ojos de dios la pregunta que hoy te hago específicamente es cuáles son mis tesoros donde los pongo yo y donde pongo yo la mirada y la confianza de ese de esa riqueza que tengo que ha acumulado ese deseo ese trabajo son parte de la riqueza o son en realidad esos bienes materiales los que me esclavizan qué significa para mí ser rico ante los ojos de dios no nos dice en ningún momento san lucas que el dinero sea malo por sí mismo pero si nos pide que vivamos con dignidad de hijos de dios el santo padre nos ha hablado durante todo este mes en octubre como el mes extraordinario de la misión y yo no quiero dejar pasar este día porque ayer domingo en toda la iglesia universal celebrábamos este mes el domo y la pregunta que deberíamos hacernos es cómo colaboramos nosotros al servicio misionero de la iglesia estamos de verdad ayudando a nuestros hermanos o estamos únicamente acaparando los bienes como nos dice el evangelio de este día para nuestra propia comodidad hay muchos hermanos que necesitan de nuestra riqueza espiritual y material que necesitan de que les acompañemos y les ayudemos en ese anuncio de la buena nueva te invito a que si quieras reflexionar más sobre este evangelio entres a nuestras páginas www.cristonautas.com y www.fundacionpane.com dios te bendiga y nos seguimos viendo